Bueno, Guadalupe Díaz, bueno, campeona en esta octava fecha del torneo de ciclismo libre. ¿Cómo te sentiste en esta nueva fecha? Y una victoria para vos. Hola, buenas tardes. La verdad que me sentí muy bien corriendo una fecha más, así que nada, contenta. Bueno, ¿cómo fuiste el sprint final ahí con tu rival? Pude llegar escapada, así que nada, contenta. ¿Cómo venís viviendo estas fechas hasta acá, hasta la que viviste, hasta la que corriste hoy? La verdad que bien, que me gusta que se sumen cada vez más chicas, así que nada, contenta por eso. Bueno, me comentabas también que estás compitiendo en el torneo provincial de ciclismo. Sí, también estoy compitiendo a nivel nacional. Hace poco salí campeona argentina y bueno, ahora preparando los próximos objetivos, ¿no? Bueno, hablando un poco sobre tu campeonato argentino, contanos un poquito acerca de tu logro. La verdad que muy contenta de haber traído una medalla para Catamarca, donde pude ganarla y nada, contenta por eso. ¿Qué es lo que viene para vos en esta temporada 2024? Lo que tenemos planeado ahora es el campeonato de pista y de ahí realizar algunas calleras que se puedan hacer, ¿no? ¿Cómo te venís preparando para todo eso? La verdad que muy bien y nada, contenta con todo lo que vengo haciendo para llegar a buen nivel, ¿no? ¿Cómo ves la competencia local, Guada? La verdad que muy buen nivel de chicas y eso me gusta y que cada vez se sume cada más chicas, ¿no? En lo personal, ¿cómo te venís sintiendo? Muy bien, me imagino. Bien, bien. Venimos haciendo las cosas bien, así que nada. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.